Los nuevos titulares de justicia tienen como objetivo acabar con la comunicación desde los centros penales. Las compañías tienen tres días para que esto se cumpla. Les hemos pedido de manera contundente que dentro de 72 horas no debe de existir ninguna señal, tanto wifi, es decir, datos y voz, en ningún centro penal. No puede salir ninguna llamada. Además, las cárceles se encuentran en estado de emergencia y esto incluye que los reos no reciban visitas ni usen las cabinas telefónicas instaladas por los gobiernos anteriores. Hemos pedido reforzar, le solicitamos al ministro de la defensa, reforzar con 350 efectivos de la Fuerza Armada todos los centros penales para tener un mejor control de los perímetros de estas áreas. Según las autoridades, los reos tenían 10 números para llamar y estos no eran solo para la defensa técnica. Ese fue el hallazgo que nosotros vimos. Habían familiares, habían amigos. Algunos incluso fingían dejar las pandillas para ser trasladados a otro régimen. Ahí daban ciertas órdenes y tenemos todos los informes de inteligencia. El problema ha sido grave. Nosotros este día hemos ejecutado una orden de trasladar a más de mil privados de libertad de diferentes centros penitenciarios para que se corte ya la orden desde adentro del penal hacia el exterior. En la inspección también descubrieron que acá a la reo le daban 50 dólares mensuales para pagar llamadas. Después, antes, esta administración, antes de irse, dos meses antes de irse, lo subió a 100 dólares mensuales. Por privado de libertad, solo les dejo ahí el número para que hagan la cuenta cuántas llamadas se pudieron haber hecho desde ahí hacia el exterior decretando órdenes. El gabinete busca promover las audiencias virtuales para evitar que los privados de libertad dejen los centros penitenciarios. Sabemos que cuando ellos salen es que llevan alguna orden, dejan alguna consigna a ellos y eso es lo que queremos evitar. Y las autoridades aseguran que existe la tecnología adecuada para bloquear la señal dentro de las cárceles sin que los residentes de los alrededores se vean afectados. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.